El simple hecho de prevenir ayuda a disminuir los riesgos eléctricos. Mi nombre es Juan Carlos Ayala Augustos, gerente del departamento de proyectos servicios de Grupo Ors. Continuando con esta serie de videos referente al tablero P-WAR, el cual hemos integrado aquí en Grupo Ors, vamos a ver el día de hoy este mecanismo, cómo funciona, cómo se integran los dispositivos de vender a este monitoreo del hilo piloto de tierra y monitorear las corrientes residuales. Vimos en la primera parte las ventajas y lo que podemos tener con este tablero P-WAR. En este video vamos a ver cómo funciona, realmente técnicamente y eléctricamente, cómo funciona el tablero. Entonces, en la parte frontal del P-WAR tenemos diferentes señalizaciones, las cuales nos van a decir cómo se encuentra nuestra instalación eléctrica. De este lado encontramos las señalizaciones de encendido del equipo, si está operando. En el siguiente LED tenemos el monitor del Ground Check, el cual nos está diciendo si nuestro conductor de puesta a tierra está teniendo una conexión hacia la carga. Si tenemos una desconexión hacia la carga o incluso si llegamos a perder resistencia, nos va a avisar que estamos teniendo una pérdida de ese conductor. Es muy importante estarlo vigilando, entonces nos va a alertar y en automático también se nos va a encender una sirena. Entonces, tanto auditivamente como visualmente nos va a avisar y si quisiéramos mandar un pulso de desconexión hacia un contactor, a un actuador, a alguna parte externa al tablero, lo podríamos mandar. Entonces, tenemos estos botones, tenemos también un botón de prueba y de este lado tenemos lo que es el monitoreo de la corriente residual, el monitoreo de todo lo que tiene que ver con el Ground Fall, aquella corriente que se va a generar pues con el fallo ya de un cableado, de la propia instalación, de las cargas, y que tenemos una corriente que puede llegar a ser peligrosa para un operario, para una persona que está trabajando en campo. Entonces, estamos vigilando estas dos cuestiones. De este lado de lo que es el Ground Fall tenemos un indicador de prealarma, nos va a decir si estamos ante un peligro pero con tiempo de anticipación. Nos puede decir en un 50, en un 30, en un 60% del total de la alarma si estamos a punto de llegar a ese momento de desconexión. Y obviamente el valor de alarma al 100% que es un valor ya crítico. Entonces, estos son los indicadores. Internamente en el tablero PWA tenemos diferentes componentes, pero los más importantes pues son los dispositivos de vender. De este lado tenemos lo que es el RCM420, el cual les digo está especializado para medir la corriente residual. La va a leer en un valor, en un umbral o en una ventana de los 10 miliamperes a los 10 amperes. Entonces, es un dispositivo que también funciona muy rápido la desconexión y a la detección. Entonces, nos va a estar avisando si tenemos un valor de corriente peligrosa. En este caso nos está diciendo que tenemos 10 miliamperes. Yo lo tengo en este caso ajustado a los 30 miliamperes. Por lo tanto, cuando llegue yo un valor cercano, a los 15 miliamperes, lo que va a hacer es mandar una señalización de, pues estamos usando un valor crítico, por lo tanto, pues tenemos que hacer una acción ya de desconexión. Entonces, lo tengo ajustado en 10 miliamperes. En este momento voy a inyectar una corriente. Para esto, pues tenemos que tener un TC en el cual van a estar nuestros conductores activos, lo que son las líneas. Si es un sistema trifásico, pues las tres líneas. Si pasa el neutro hacia la carga, pues también el conductor neutro. Lo que no va a pasar por el TC es lo que es el conductor de posa tierra, que es lo que estamos vigilando si tiene una corriente residual. Entonces, procedemos a inyectar la corriente para ver si el sistema se nos alarma. Y detectamos que, bueno, ya se nos activaron las alarmas, tanto de prealarma y de alarma. Entonces, tendríamos ya una indicación de que estamos ante un estado crítico. Realmente, si el valor baja y se restablece, lo podemos ajustar a que se quede enclavado o que se quite la alarma cuando el valor de corriente baje a un valor no peligroso. Entonces, ese es el RCM420. De este lado tenemos lo que es el GM420, que está monitoreando el conductor de posa tierra. Y si en algún momento perdemos la conexión con la carga, nos la va a estar vigilando este equipo, GM420. Y no solamente decirnos si está conectado o no, sino estarnos diciendo el valor de la resistencia. Esto es muy importante. Dado que en alguna conexión del conductor de posa tierra, pues puede haber ocasiones en que no solamente se desconecte de manera directa, sino que pierda conexión poco a poco, que pierda hilos el propio conductor. Por lo tanto, la resistencia varía. Este equipo nos puede leer desde el 0.1 hasta los 10, incluso 20, 30 ohms. Entonces, nos puede leer hasta valores altos de resistencia, ajustarlo al valor en el cual nosotros digamos que nos mande una alerta. Por ejemplo, este lo tengo ajustado a que me mande una alerta a los 10 ohms. Aquí lo que va a suceder, pues se van a activar las alarmas, incluso la sirena audible la tengo conectada a ese dispositivo para que haga audio y ruido en todo el área y sepamos que tenemos el conductor de posa tierra desconectado. Entonces, procedemos a alarmar este equipo. Se nos alarma el dispositivo y como bien nos sonó la alarma audible. Entonces, lo que va a hacer ese dispositivo ya sea una desconexión en ese momento porque estamos en un estado crítico de la instalación. De manera general, así es como funciona el P-Ware. Toda tiene muchísimas funciones, pero de manera general así funciona. Y para más información, consulta nuestra página web en grupoorgs.com.mx o nuestra página en YouTube o en LinkedIn. Ahí nos van a encontrar y pueden encontrar mucha más información referente al P-Ware.